Hola amigos, bienvenidos a un bonito video nuevo en este su canal de Haru, el mapache, tanuki, panda rojo, metamórfico, lo que ustedes quieran. Hoy venimos a hablar de películas, pero no de las películas especialmente, de una serie documental que habla de películas, de Movistar Meiros, una serie que está en Netflix. Ya sé que ustedes odian Netflix, pero... The Movies That Meiros, o Las Películas Que Nos Formaron, es una serie spin-off de The Doids That Meiros. Es una serie de documentales de aproximadamente una hora, que abordan los devenires y acontecimientos en la producción de algunas películas populares de las últimas tres décadas. Creo que el primer capítulo es una un poquito más vieja. Bueno, se estrenó en 2019, su segunda temporada es de 2021 y tiene un par de especiales navideños sobre películas navideñas. Se ha anunciado una tercera temporada que se supone que ya no te debe tardar en llegar este año. Creo que por lo que se ve va a ser la temporada más larga hasta ahora, ya que las primeras dos temporadas constan de solamente cuatro capítulos cada una y esta tercera al parecer va a tener ocho, o sea el doble. Eh, resulta un poco difícil hablar de esta serie, porque pues ni modo de ponerme a hablar de cada una de las películas. Así que supongo que esto será un asunto de, oh, ¿cuál es mi historia? Muy levemente con estas películas, sí. Bueno, al ser una serie documental, me da una fuerte vibra esos videos de curiosidades sobre tal o cual película que hay por ahí en YouTube. Solo que con entrevistas con los actores, sí, sí, es eso que puedes encontrar de gente que hace videos recopilando datos que están por ahí en Wikipedia y la chingada. Pero aquí están respaldadas por las personas que estuvieron ahí, así que pues no hay manera como de decir, ah, es que esto es especulación porque pues el actor te está diciendo, sí, yo estaba ahí. Y entonces me dijeron, mete a la verga, no te vamos a pagar y luego al final sí me pagaron. O sea, sí. A ver, el primer capítulo de la primera temporada es sobre Dirty Dancing. Sé que esta película es popular, pero yo no la había visto. Pero bueno, el documental cumple su función, ya que me dan ganas de verlo. Es de, ah, voy a ver esa película Dirty Dancing. No tengo idea de si estas películas todas están en el catálogo de Netflix, por lo menos en Estados Unidos. Sería una tontería que no estuvieran porque pues a la hora de decir, oh, voy a ver esta película, poder buscar ahí mismo Netflix y verlo, ¿no? Sí, el segundo capítulo es de Mi Pobre Angelito, Home Alone. Y esta película sí que la he visto muchas veces, como yo sé que muchos de ustedes, personas que viven en México, porque el Canal 5 se empeñaba en ponerla todos los 24 de diciembre o 25. No sé si lo sigo haciendo porque ya no veo televisión, pero, ah, o sea, por lo menos televisión. Así de que le prendes y te pones a ver qué hay, ¿no? En fin, Mi Pobre Angelito, pues es una película de comedia muy buena, muy buena la verdad. Y pues esos detalles de que, ah, sí, era una escuela y la remodelamos. Es algo que creo que sí no había visto en videos de esos de recopilación de datos de YouTube. El tercer capítulo es The Ghostbusters, Los Cazafantasmas. A esa película ya le hice un video en el canal, así que, miren, vayan a verlo ahí. Espero, espero no, espero haber puesto la pinche tarjeta y no estar aquí como pendejo, diciendo que vayan a tocar algo que no está. Y el cuarto capítulo es Die Hard, Dura de Matar o La Jungla de Cristal. ¡No hablamos así! Fue el debut de Bruce Willis como actor de acción y... No es una película que realmente me guste mucho, pero... Hay que admitir que lo que... El asunto este de la producción de que no se las querían aceptar y decían, no, no, este Bruce Willis es un pete, míralo, no, ese güey no va a servir para nada. Y al final, pues, se volvió como que un ícono de los ochentas. Eso es interesante cuando menos. En la segunda temporada del primer capítulo es The Back to the Future, Volver al Futuro, que es una de mis películas favoritas, como supongo que la de todo mundo. Y creo que ya es hasta cliché decir, oh sí, grande Volver al Futuro. Pero pues, bueno, creo que de hecho las cuatro películas de esta temporada sí que me gustan. Pero bueno, Volver al Futuro, creo que todo lo que se dice ahí ya lo sabía. No encontré realmente más allá de confirmar de voz de los actores y personas involucradas, cosas que por ahí andan rondando en internet. El segundo capítulo es sobre Pretty Woman. Pretty Woman, Pretty Woman. El tercero es Jurassic Park. Ya sé que estoy mamando mucho con... Oh, de mis películas favoritas de la vida, pero es que Jurassic Park es... Le voy a hacer un video, se los prometo, un día de estos. Y la cuarta es sobre Forrest Gump, una película que he visto más veces que todas las otras de esta lista, e incluso más que Back to the Future y Jurassic Park, que no sé, tenía el pinche VHS y lo ponía como endemoniado, y luego me lo compré en DVD y lo veía como endemoniado. Pinche Forrest Gump. Me mama, pinche película. Y el otro par de capítulos que nos faltan son los de los especiales navideños, los cuales salieron en diciembre de 2020 para rellenar ese añito en el que no hubo temporada. Esas dos películas son Elf, que no vi ni pienso ver, por mucho que estuvo muy interesante lo que decían en ella, y The Nightmare Before Christmas o El Extraño Mundo de Jack. O, ¿cómo le pusieron en España? La Pesadilla Antes de Navidad. En España se llama La Pesadilla Antes de Navidad. Tiene el título correcto. Y nosotros tenemos esa mierda del Extraño Mundo de Jack. De todas maneras, no es una película que me guste mucho. A nivel técnico, sí, uf. O sea, es stop motion, papá, uf. Pero eso de que, no sé, si estoy viendo una película navideña con cosas de Halloween o una película de Halloween con cosas de Navidad. No, no, no me cautiva. Tiene buena música, sí, 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 sí. Y esos son todos los capítulos de las películas que nos formaron. Al ser una serie documental no tiene personajes, pues solo están las entrevistas y lo que se comenta sobre las películas. Su formato es muy medio genérico y hasta molesto en momentos. Y el narrador es súper irritante. Tanto que acabé poniéndolo doblado. O sea, empecé a verlos en inglés y pinche narrador y lo pasé a español. Donde también está bien meco, pero pues es un poquito menos molesto. Con todo y que son de esos doblajes donde dejan el audio así querido de fondo y los locutores que están haciendo el doblaje hablan encima sin muchas emociones. Con la clara excepción del pinche narrador. Pero como dije, es un poco menos molesto en español latino. Así que, esta Netflix está entretenida. Sinceramente, recomiendo más The Toys That Made Us porque mucho de lo que se dice en estos documentales está por ahí en videos de YouTube. Pero como ya les dije, vale la pena por tener los datos confirmados.